Y resulta que en varios estados de la República Mexicana es común que los invitados a una boda regalen dinero. Sí, sí, a los recién casados. Pero una novia en Sinaloa se voló la barda, pues exigió a la gente que le diera una buena lana. Pues la fiesta no la hizo de a gratis. Esto fue lo que dijo, que descarga. No, malos novios. Está buenísimo. Mariana, estuvo muy bueno. Yo creo que sí. Fue un puntadón. Sí. Porque dijo, aquí no hay pobre, solo los novios. Se acepta transferencia. Está bien. Yo no estoy diciendo que está malo. ¿Acaso me oíste decir que está malo? Sí, o sea, tú dices, ay, qué descaro. O sea, si tú vas a una boda, ¿no das regalo? Eso es chafísima. La verdad. Sí, das. Y tú conociéndome, no manches. Mariana, eres súper así de, claro que sí. Bueno, la verdad, la verdad, te voy a decir una cosa. Hace muchísimos años que no voy a una boda. O sea, todos mis amigos más bien se han divorciado en los últimos años. ¿Y les diste regalo? Hay que hacer también fiesta. Ni me acuerdo. Yo propongo regalos para los divorciados. Es lo que digo. Porque, oye, te separas y que quién se quedó con qué y haces otra vez todo. Güey, ya existen así listas de regalo en tienda departamental para el divorcio. Bien. Fiesta de divorcio. Sí. Bueno, entonces habré de casarme solo para la mesa de regalos del divorcio. Exactamente, me parece bien. Y para bailar en la pista. Y damos por inaugurado nuestro sol de verano del 69. ¿Saben qué? ¿Qué? Anoche por fin llegó el inicio del tour de Luis Miguel 2013 en Argentina y el sol superó las expectativas. Pues lució muy guapo. La verdad es que más guapo que nunca. La voz 100% recuperada y el ánimo con todo. Eso. El ánimo. El ánimo. Resalta. El concierto recorrió todas las etapas musicales de Luis Miguel. Cantó sus más grandes éxitos. Anda guitareando, ¿no? ¿Estás echando tus guitarrazos ahorita, Mariana? ¿Eh? Luis Miguel no lo dice. Está bien. Se andaba rascando. Sí. Y tuvo interacción con el público que se le entregó por completo. Qué bueno. Lo que llamó la atención es que bailó, recorrió todo el escenario y no dejó de cantar por poco más de dos horas. Ahí está. Los fans dicen que el verdadero rey está de vuelta y aquí les dejamos una probadita. Muy bien. Oye, los que estábamos escépticos decíamos, ay, ya no tiene actitud, ya no le chagan, ahora ya queremos ir. Y ayer la búsqueda de boletos para México estaba con todo. Es trending topic número uno en México, en Twitter. Y también porque la gente está conspirando que no es Luis Miguel. Ay, otra vez. Pónganme. Ay, yo no fui. Es la gente en Twitter. No les creas, Ani, neta. No los hagas famosos. Come cuando hay. Bueno, pero está padre el calladón de boca de Luis Miguel. ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo decía, y no va a tener ni prueba de sonido. Lo hizo bien. Exacto. Y saben que los argentinos estuvieron felices por el primer concierto de Luis Miguel en su país, al grado de que la rapera Nicki Nicole compartió que estaba en la arena Movistar de Buenos Aires y ahí cumplió su sueño de volver a ver a Luis Miguel. Hombre. Vamos. Vamos. Gracias, Katy Rafa. Estábamos cantando bien, Precio. Por eso, gracias por poner la música. Estaremos muy, pero muy, Mariana, al pendiente de todo el tour de Luis Miguel, que es real, Ani, y que vamos a ver de regreso a la sola. A la sola. A la sola. Muy bien. Bueno, y ahorita va a venir a chulada, según quince, ja. Ok, Shakira. El que lo imita, sí. El imitador. Yo el otro día vi un imitador de Luis Miguel. Muy bueno. Ok, Shakira también tiene sus imitadores y ella, sin duda, es una cantante multipacética. Nos trae sorprendiendo todo el tiempo. Ahora cantó el tema Devorame otra vez, pero para un comercial de famosas papitas. En el video la vemos guapísima, pero en realidad lo que los fans le aplauden fue que cambió de género, la salsa le queda bien y hasta le pidieron que ya lance un tema así, sin hablar de pique. Vamos a ver. ¿Qué? Me dejaste así. Pues así se ve, güey. Esa sería buena pregunta de redes. ¿Creen que Mariana tiene razón con esa imagen? Pues oye, ejemplifícalo, Marta, con tu bello hocico. Y canta Devorame otra vez. ¡Demórame otra vez! No he podido encontrar ese bello. Bendito Dios, tenemos más información para ustedes, porque Grupo Firme lanzó de manera oficial su álbum completo llamado El Comienzo y lo hicieron estrenando el nuevo tema El Amor de su Vida en colaboración con el Grupo Frontera. La nueva canción, como nos había adelantado, Edwin Cass, él nos había dicho. Se trata de un hombre que pierde por tonterías al amor de su vida y no sabe cómo recuperarlo. El video se ha convertido en tendencia y los fans dicen que es una carta de amor para Daisy Anaí. Sí suena, sí suena. Aquí les dejamos El Amor de su Vida. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecen en pantalla, para que no se pierdan nada de esto. Disfruten de los mejores momentos de Quechulada en nuestro canal de YouTube, en Imagen Entretenimiento, suscríbanse y regresamos, ¿no? Sí, al regresar llega a Los Inventados que andan vacacionando y se graban para subir sus mejores historias en los expedientes divertidos. ¡Ale, ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Pónganse contentos! Porque hoy está con nosotros Lalo Carrillo. ¿Hermanas? Hermanas. Sí. Sí, hermano. Hermanas. Hermano. Llegó el momento de divertirnos, pese a lo que pase en el mundo entero. La gente que en este momento acaba de perder una sala, ¿cómo está? ¡Chócalas! Un saludo a mi perra que me acaba de destrozar la sala. Así son. La acabo de ver y está sola en la casa. No tienes tu sillón. Se acabó tu sillón. Los dos sillones ya no tengo, pero no importa, hermana, este... No importa. Hay que darle... Ya no. Pese a todo, hermanas, hay que sonreír. Buena actitud. Porque es viernes y porque así es la vida de Nimoba. Oigan. A ver, les voy a presentar a mi hermana. Es momento de descubrir a mis familiares más cercanos. Les voy a presentar a mi hermana. Ella quería coco, una mujer arriesgada. Dijo, qué palmerota, qué cocotes. Yo quiero del cocote. Y, pues, si quiere coco, coco le damos, ¿no? Ahí va la cocota. Oye, ¿y sobrevivió? No sabemos. Suponemos. porque no, ese sí, no supongo un cocazo así. Pero lo bueno es que sí se abrió el coco. Exactamente. Y el coco que se iba a tomar también. Exactamente. Entonces estuvo bien eso. Todo bien. Porque son difíciles de abrir. Oye. Muy, muy complicado, pero ya no le tuvieron que batallar. Vaya una suturada, pero pues ya fresca, fresca y refrescada. Y ahora les voy a presentar a mi prima, que ella es, pues, muy ejercitada. Siempre anda dando el show en cualquier momento. Se sabe, se supo. Y vea nada más un poco de mi familia. Fitness. Mariana. Dígame. ¿Por qué no sonríes, hermana? Estoy sonriendo. No, pero externamente. Que tú no lo veas es otra cosa. Está sonriendo. Está sonriendo. Está cantando de bola. No, perdón. Y estoy comiendo papas al mismo tiempo. No está sonriendo. No, no. Yo veo que me está haciendo una mueca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tienen otra bolsa. Yo tengo los coros. Yo tengo los coros. Demóralas. Ya. No, hermana. Mejor, miren. Vámonos con el siguiente. Qué joya. Les voy a presentar a mi amiga, la Viral. Ella es la TikToker. De hecho, la conocimos llamándose Juana, pero a partir de ese día y de ese momento le decimos la chupafierra. ¿What? Órale. Sí, hermana. ¿Por qué? Sí te puede pasar. Qué bueno por inventada. Qué ocho, chiquita. Sí nos puede pasar. No, a las inventadas. No, pues fíjense, de veras. Oye. Hay que... Hay que... Oye, ¿qué? ¿Qué? Sí, oye, hay que tener cuidado. Y más con el fierro. ¿Con él? Y más con el fierro. Hay que medir las consecuencias. Hay que medir el fierro o la distancia. El fierro. Si te lo vas a comer, pues yo digo que sí. Pues, ¿cómo? ¿Tú crees que ya se lo quería comer? No. Vaya a estar oxidado. A ver, ya mejor el siguiente. Préstame tu abanico, por favor. Es que mi marionita hoy anda muy manchadona como este perrito. Yo creo que este puede ser hasta la mascota de Mariana. Oh, déjame paz. No, hermana, es que sí. O sea, si lo vamos a analizar, sí podrías ser tú la dueña y tú le podrías enseñar. Vamos, ya te ladró el perro. Ay, no te la sabías esta. Claro, pero... Es buena. Te ladró el perro. No te la sabías. El festival del perro. Vamos con esta imagen de la mascota de Mariana. Vea lo que le enseñó. ¿Qué? ¿Por qué? Pues nada más porque vea a una persona feliz y órale, tómale. Estaba feliz. Estaba feliz la señora. Tienes razón. A mí la gente que va caminando feliz no me cae bien. Ajá. No hay motivo para estar feliz. ¿Va caminando feliz? Pues sí, caíse. ¿Cuál es el motivo? Que se caiga el perro. A ver, otra vez. ¿Otra vez quieres el perro? Sí, es que lo quiero ver. Enséñenle el perro a Mariana otra vez, por favor. Lo vi todo mal, a ver. Porque era en pandemia y traía cubrebocas. Ya sé qué está pasando. El perro la quiso prevenir. Viene caminando y está chateando. Puede correr peligro. O la empujo yo antes de que chupefierro. Toda la razón. Ahora, miren, vamos a ver a esta persona divirtiéndose como toda una pequeñaja, una niña. ¿Qué pasó, Walter? ¡Chiquita! Ya ven, todo bien, todo bien. Esa es la Mariana de chiquita. Sí, pero yo hubiera hecho así de... Avisen, para la otra avisen. Me gustó, me gustó. Y miren, les quiero presentar, tengan mucho cuidado. De repente, uno confía en las cosas que ve en un foro, por ejemplo, ¿no? Sí. En una silla se quiere sentar y de repente se va a dar un guamazo. Hay personas que de plano nada más no tientan antes, ¿no? No, no me grabaron. Ah, ¿fuiste tú, hermana? No, acuérdense, yo con la silla de acá no soy yo, ¿verdad? Ah, ¿eres tú? Ah, sí, sí, tengo que saber. No, pero no me grabaron. No, pero tenemos la representación de lo que pudo haber sucedido. Ah, ok, ok, ok. ¿Ve nada más? Qué susto. Sí me ha pasado. Eso pudo haber pasado, hermana. Me ha pasado, me ha pasado sentarme en una silla rota. A mí no, la verdad, yo primero... ¿Nunca? No, porque te sientas de a poquito. Vas así. No, con todo. Pum, pa. Sí. ¿Te sientas de con todo? Pum, pa. Pum, pa. Te sientas bien. ¿Sí? Sí. No, hay que probar primero. El sentón. No, hermanas. Y ahora, miren, esto, sí, Charlie, déjalo que se escuche, por favor. Es importante escuchar esta parte porque mi tía Juana ya lo veía venir. Ya. Por eso ella dice, a mí las quesadillas no me harían lo que me hace el ejercicio. Vean, esto es un momento complicado de familia, de por qué nosotros nos retiramos de la vida fitness. Ok. Otra vez ponlo y escuchen cómo la señora va advirtiendo así. ¡Oh, oh, oh! Vean, es lo mejor. Su cara. Pues sí. Pues sí, hermana. Puedo poner las pesas. Las quesadillas y con doble queso. Te atacan, te atacan las pesas. Sí, por eso. Una quesadilla no haría lo mismo. No. Un sándwich tampoco. ¿Quién sabe? Si le pones papas, tal vez sí. No, el sándwich sí. ¿Con papas? Sí. ¿O sin papas? Debo ahora, veo. Me encanta. Esta es una historia de la vida real. Ay, Dios. De repente se sabe que la gente que se dedica a entregar comida por aplicación, pues muchas veces lo hacen familia, ¿no? Uno va manejando, porque me mandaron este caso, no venía preparado, pero este caso viene desde Toluca. El señor le pidieron entregar chorizo y le dijo a su mujer vieja, acompáñame. Habíamos de ir al departamento 204. Iban muy felices hacia el 204 cuando ocurrió esto. Vale, dijo, vieja, seguimos. No, yo aquí te espero. No, 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 no. Pero hay veces que Dios dice, deja que se mate sola, en verdad no ayudes, no ayudes, porque... Y miren, ahora vamos a ver estos carnales que reprobaron los primeros auxilios, porque eso no se hace, en verdad no. No, a ver, yo sí les quiero decir, hasta para pararla hay que tener técnica. Sí, claro. No, se sabe. No se puede levantar todo. Con cuidado. Con cuidadito. Delicadeza. Exactamente, porque, ¿qué pasa? Hay que saber qué hacer con los padres. Sin manitas se fue. No, pobre, pobre. Y ahora un momento muy viral, hermana, se sabe que Shakira es la que más ahorita, la que más factura, todas las mujeres se creen Shakira, ahorita tepetongo, está así hirviendo, porque pues vacaciones no hay mucha lana, entonces un entrada a tepetonguear no es tan cara, y de repente en Tepetongo hacen los concursos de la doble de Shakira, quién incita más, y a Diosito no le gusta. Las mujeres pecadoras no le gustan, y Diosito castiga, y el público también. Por Cusca, por andar incitando a las familias mexicanas de Tepetongo. No, con la familia no, la señora hasta el huevo se le fue de lado, de la tortita con arroz y huevo, de ver a una mujer así. No, hermana, no. Estaba echando todas las ganas acá. Pero no, hermana. Estaba incitando encima. Con mal razón, por andarse exhibiendo. No, no, señor. Ella estaba feliz con nosotros y al regresar en los espectáculos, lo que nadie esperaba. Beso, pluma, doble P, para casa en la preventa para su concierto en el Foro Sol. Ahorita regresamos. Y por hablar del perro de Marta, la chata. Bueno, otra información, Alejandra Guzmán estrenó la canción Milagros, la cual está dedicada a su hija Frida Sofía, con quien, bueno, sabemos... No, pues es que, oye... Voy a diferir contigo. No, ahorita me dijeras. Eso por tu mismo. Pero oye, a ver, si tú quieres pedir disculpas a tu hija, tú vas y te paras en el departamento que tú le compraste, que sabes dónde vive, tocas la puerta, buscas una reconciliación y después facturas. No lanzas una canción en donde no hay comunicación con tu hija, sacas un álbum fotográfico de tu hija sin su consentimiento, siendo niñas compartiendo momentos íntimos y te grabas en el video haciendo como que lloras para que vean que conectas con el sentimiento y entonces a tu hija, perdón, no. Yo no creo que a Frida Sofía le gustaría esto, ¿eh? O sea, cuando vio, no, no ha dicho nada. Pero me la puedo imaginar que no le gustó. Bueno, mi punto, mi punto, ahí les va. Acuérdense que a Alejandra, pues, le gusta que le guste y tiene muchos fans, pues es cantante. Sí. Dale cuenta, esa es su manera de expresarse, ¿no? Y siempre lo ha hecho. Recuerden la de Bye Mamá, que le dedica para reclamarle a Silvia Pinal que no estaba, ¿no? La ausencia de su mamá. Entonces, a lo mejor dice, voy a hacer esto a ver si hay un acercamiento. Obviamente estamos hablando de que hay todo un equipo para hacer un video. Y te van a dirigir, hoy estaría padre que estés sacando unas fotos. ¿Quién sabe si son fotos de Frida? A lo mejor son fotos de... No, sí son fotos de... ¿Cómo sabes? Aparece, porque aparece Frida de chiquita. ¿Y cómo sabes que sí es y no es una modelo? No. Chiquita. No, es Alejandra y Frida de chiquita, como de cinco años. Es más, la fotografía, la muestra. Se ve muy clara que están en un coche con una marca y el coche rojo. Entonces, no. Oye, y si funciona y se arreglan, estaría bueno o no nos calla la boca. Estaría bueno, pero te digo que, Marta, a diferencia, por ejemplo, de cuando fue el baimamá, que es un reclamo a una madre ausente que se la pasó trabajando y me voy a hacer mi vida. En esta ocasión estamos hablando de una separación que se da porque es muy contundente que una niña, adulta ya, refiere a que fue abusada sexualmente por el papá de Alejandra, su abuelo, y que la mamá dice públicamente, mira, ahí está la foto, y se ve. Ahorita, obviamente, le hacemos el frizz y no se alcanza a ver, pero después hay un acercamiento y se ve que es Frida. Y justamente Frida dice, mi abuelo me abusó, tuvo tocamientos indebidos conmigo, y la mamá sale públicamente a decir, meto las manos al fuego por mi papá. Perdón, no. O sea, eso, desde mi perspectiva, eso es muy privado, obviamente, pero creo que entonces, por un tema tan delicado, no puede sacar bajo ningún término esto. O sea, lo mismo, el problema no es que no le creas o sí le creas, que diga la verdad o no diga la verdad, a lo mejor Alejandra también está diciendo su verdad. A lo que yo voy es que si no quieres que se haga esto público, la que empezó a hacerlo público fue justamente Frida. Entonces vas, haces tu denuncia, como se debe de hacer, pero se quedó en medios. Eso es cuando dices, sí, y qué ha pasado, y por qué no ha prosperado. No ha prosperado, porque estamos hablando de un delito que lleva más de 20 años cometido, y tienen que hacerse las pruebas psicológicas, peritos, está en Estados Unidos, no podía salir a Estados Unidos por un papeleo que si no perdía la ciudadanía norteamericana. Ya puede estar en México, pero había papeles que le regresaban, pero la denuncia continúa. Las denuncias en México son muy tardadas, pero no por ello quiere decir que ha desistido o ha dicho que haya sido mentira. La realidad es que al día de hoy Frida no es un personaje público como tal, que se haya aprovechado de la situación, que salga a decir cada cinco minutos, ¡Ay, mi mamá no me cree! No, o sea, lo llevó, está apoyando a víctimas de maltrato, en sus redes sociales estuve, y justamente a la salida de esta canción, Frida no ha publicado nada, porque me imagino que lo que menos quiere es dar réplica a este tema para darle apoyo, promoción a eso. Pues igual y nos cierran la boca. El contexto y la circunstancia no se prestaba para una canción de esta manera, para mi gusto. ¿Y usted qué opina? Yo opino que se te acaba de romper, tú acabas de arruinar el verano peligroso, y entonces... Verano peligroso, verano criminal, chicos pidiendo guerra... Oigan, desojé la margarita. ¿Sabes cuánto costó ese collar? Cinco pesos. No, ojalá, yo creo que fue por lo menos cinco mil pesos. Ya me acaban de... No, es de sale el sol, ya... ¡Ay, otro motivo más! Ahí sí se pone nervioso. Otro motivo más. Una disculpa, hermanos. Familia. Familia se acaba de arruinar el presupuesto. Ahorita conseguimos otro. Gracias, hermana. ¿Sabe qué? Se arruinó el presupuesto para el árbol de Navidad. Ahí estaba todo. ¡Ay, no! Se arruinó. ¿En verdad? Por suerte... ¿Qué veras, Lalo? Por suerte. Por Dios. Existo. Por suerte, existo. Keanu Reeves se tomó una pausa de su apretada agenda. ¡Ay, varias veces! Y decidió irse de vacaciones a Italia, donde andan muchos actores y celebridades famosas. A diferencia de otros actores que nos sorprenden con lujosos yates, Keanu decidió andar en una lancha junto a su novia, Alexa Grant. Siempre amable. El actor insistió en servir él mismo la champaña. Gozó del sol y estaba muy feliz. La pareja llegó desde el martes a Capri y están todo el fin de semana ya disfrutando del sol y el calor de este verano. Mira nada más, qué sabroso. No Keanu, sino lo que está sirviendo. Yo feliz de la vida. Sí, se antoja, sí. El acatiqui. El anila. No, porque el acatiqui, acuérdense. Catiqui, tiqui, 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 tiqui. Es un diodo. Es un diodo el acatiqui. Sí, sí, es cierto. Bueno, esta es el acatiqui italiano, versión italiana tomando champán. Así es. Y él es raro, ¿no? Porque a él no le gustan los lujos. Todos. A Keanu no le gustan lujos, ¿no? Él es más sencillito. Se dio ahora permiso de una champañita, pues para eso trabaja. Y era rosa, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué no? ¿Era rosa? Sí, champán rosada. Apecé que él, yo estaba muy blanco, pero no le digas rosa. Estaba viendo otra parte, estaba en otro. Ah, ah, ah. Bueno, pues fíjense que aunque peso pluma, es el artista con más reproducciones en nuestro país, al parecer la preventa de su primer show en el foro. Ay, pero pues estés donde estés, coque los compras, ¿no? ¿O qué? Sí, es como su primera presentación de este tamaño, ¿no? Ajá, así de grande, pero también es que es la diferencia de ser un fenómeno digital a ser un fenómeno que mueva masas, porque digitalmente puedes contratar bots y están reproduciendo. Oye, yo me lo encontré en un centro comercial en Estados Unidos y la gente estaba vuelta loca. Loca, todo el mundo persiguiéndolo masivamente. Yo hubiera pensado que sí hubieran comprado los boletos. ¿Se hubiera ido a Estados Unidos a vender su concierto? A lo mejor se hubiera ganado más banda. Allá tiene muchos fans. Digo, falta todavía para el concierto. Entonces, de aquí al concierto puede, o sea, la preventa no fue el éxito, pero puede que ya el concierto se llene y se exita. Y otra cosa que tú dices que es muy cierta, una cosa es este fenómeno en redes o en línea, en las plataformas, y no sé cuántas canciones, cuántos éxitos tenga Peso Pluma. Según yo, tiene pocos hits. O sea, ¿se va a laventar un concierto de dos horas para escuchar dos rolas? Ah, me imagino, cover, sí tiene mucho éxito ahorita, o sea, del top global, que tiene 10 canciones, por lo menos de un álbum de 12, o sea, creo que son 12. ¿Y tiene varias? De Génesis, sí, son varias las que ha colocado y está por encima de muchos artistas, compite con Bad Bunny, de repente... A mi Bad Bunny le ha ganado. Pero le ha ganado... Dejen a Benito. ¿A poco ese no es de Peso Pluma? ¿Verdad que, sí? Está claro que sí. ¿Quieres que le ponga música para que baile? Se llama La Bebé. Es la de Mariana, es la de La Bebé. Claro, es La Bebé. ¿La Bebé? Con el eslabón armado. Es la de Mariana. Ah, eso sí me gusta Peso Pluma, vamos. Oiga, vamos a hablar al siguiente mejor. Gracias, gracias. Hay una fuerte controversia en redes sociales porque se hicieron virales unos videos donde aparece Julián Álvarez. Él danse, se percataron que el cantante no podía bailar bien y de pronto al observar la zona del pecho se dieron cuenta que se veía muy cuadrado, ¿no? Por lo que asumen que está aportando un antibalas. De inmediato se preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Acaso recibió algún tipo de amenaza? Pero otros más dijeron que no se trata de un chaleco sino del efecto óptico de la camisa y que no puede bailar porque está un poco fuera de forma. O la tercera, que digo yo, a lo mejor se puso faja porque yo que alguna vez me he puesto faja pues sí te deja cuadradito, tamalito, encajuelado. Pero no se ve un cuadrado aquí. Yo también he usado faja. Como que hasta aquí nada más está rarísimo un chaleco de balas, antibalas así. Yo creo que no. Antibalis. Antibalis. Así. Así. Una fajita, ¿no? Yo creo porque... Es la camisa. No, porque tiene aquí como otra tela. Yo creo que plancharon mal esa camisa y nada más se marcaba así. Y por eso. Un cuadradito. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Científica. Y de nada. ¿Ok? Bueno, fíjense que el grupo Yaritza y su esencia los han de haber estado escuchando porque están... ¿Les gusta o no les gusta picante? A uno sí. A uno sí, pero allá le pica más. ¿Quién sabe a dónde los llevaron también? No, ¿por qué no los retamos a que vengan aquí a echarse una salsita de habanero tatemado? Yo le entro al quite, al reto, a ver si no les pica. A ver. Y si no les gusta. ¿Quién dijo que... ¿Pensaron que iba a decir yo le entro al chile? ¿Tú pensaste, verdad? O si los invitas y les das de su chicharrón. Le doy mi chicharrón, pero salsa de habanero machín. Sí. Deja machín en paz. Perdón, perdón, disculpen. Saludos a machín. Saludos a machín. Saludos a machín. Jefe, de veras. El chile machín es lo que yo estoy proponiendo en este programa. Me comprometo a un dueto con el de chicken a comer aquí una salsa de habanero. ¿Está bien? Sí, muy bien. Estos comentarios... Ay, hasta salivé. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Ya vio, se le andajó el chile habanero. ¿A poco no, Marta? ¿A usted le gusta? Bueno, estos comentarios no los vamos a amar por el público. Pues claro, porque piden su cancelación. Tampoco es para tanto, chicos. No les gusta la comida, está bien. Dicen que mejor ni se paren en nuestro país porque están intentando entrar al mercado mexicano y llegan con estos comentarios. Somos muy sentidos los mexicanos, pero bueno. Los jóvenes ya pidieron disculpas. Esto fue lo que dijeron. No era para tanto, no para tanto. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes, el público, tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso. Y pues les ofrecemos una disculpa de todo el corazón. ¡Ah, ya! Bueno, ya, la regaron. Pero están chavitos y les preguntaron, ¿te gusta la comida? Como que no supieron cómo decirte no, pero fueron honestos. O no la regaron. O sea, ¿a poco tú a todos los países que vas te gusta? No siempre y no está mal. Pero en las redes sí los tundieron, o sea, les recuerdan a Tiziano, pero le están diciendo, váyanse de aquí. Ay, pero no fue para tanto. O sea, no nos ofendieron. Hay que llevarlos a los tacos buenos. Es lo que estoy diciendo. Eso es el chiste. Tampoco dijo bigotonas o qué más nos han dicho. Pero bigotonas sí somos. O sea, pero ¿cómo? No me da suyo todos los días. Gordas y bigotonas. Ah, gordas y bigotonas. Dijo Tiziano Pique. Yo soy gorda, pero nada más de las piernas. Y bueno, fíjense que luego de que Ricky Martin... ¡Ah, es el chisme gatito! No, perdón. No, no, no. Bueno, ¿saben qué? Luego de que Ricky Martin anunció su divorcio del artista Juanjo, o sea, Joan Josep, tras seis años de matrimonio, por fin habló sobre el tema y abrió su corazón. ¿Se quiere el piqué? Sí se puede. Sí se puede. Pero ella quiere escribir un libro también. Bueno, pues es que yo se le diría, aconsejame, Ricky. ¡Aconsejame! Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que sea la realidad. O sea, no va a estar amándote y ya nos separamos desde el amor. Sí, nos amamos tanto, tanto que baila. Obviamente algo nos separó, pero te voy a decir algo, está padre que en conjunto digas, hay que ponernos de acuerdo para que no se metan en esto. Exacto. Es válido. Eso está muy bien. Muy válido. Muy bien. Exactamente. Bien, Ricky, ven. Como bien decía esta Marianita, eso hubiera pasado con Shakira y Pique, pero no lo hicieron bien. No, lo hicieron bien. Y miren las cosas, curiosamente, entre Pique y Clara, Kía o Chía, parecen ir mejor que nunca y por eso decidieron ya ellos que les valga todo, se compraron su mansión. No es pasajero. ¡Órale! ¿Cómo ven? Yo me voy a ir lo más lejos posible. Me caen fatal. Ni modo. Bueno, hace unas horas, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez se convirtieron en papás de León, aunque se esperaba que este bebé naciera el 15 de agosto. ¡Oh, que la canción con su canción! Disfruten esta canción porque ayer por la noche la conductora entró en labor de parto y nació León sin complicaciones, de muy buen tamaño, muy buen peso, ahí está su piecito. Y fue el cantante quien compartió esta primera fotografía, muy fiel a su estilo, solo mostrando el pequeño pie de León, pues han declarado que van a mantener la privacidad del niño. Lo sorprendente de esta historia es que Carlos Rivera estaba de gira por España y, pero son muy así, sus fotos son las manos en la boda, la mano en la panza y ahora el piecito del bebé. Yo me imagino yo de bebé, digo, no me acuerdo. Con tus dedos en todos lados. Así, no, que me pusieron la foto del piecito y yo le hice así, porque tengo los dedos así. Como Chaguito. Así. Ay, sí. Los pies son monísimos. Sí tengo pies de mano. De mono. De mono, por eso sí. El escándalo para Liso no termina. Luego de que tres bailarinas la acusaran de acoso sexual y maltrato y Beyoncé decidiera cancelarla de su música, la cantante Liso respondió y no profesional. Liso aceptó que ha tomado decisiones que podrían parecer rudas, pero no quiere ser la villana del cuento. Lo hace para tener calidad en sus espectáculos, por lo que jamás dañaría a nadie del equipo. Respecto al acoso sexual, dijo, soy muy abierta sobre mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar ni permitir que la gente utilice esa apertura para que me hagan pasar por algo que yo no soy. Debe que la estén difamando, o sea, no... Ay, la papada. Yo así... ¡Ay! Casi, casi me haces así. ¿Qué iba a pasar ahí? ¿Querías que se voltee? Qué brincada. Y ahora sí, no nos vamos a poner muy serias porque vamos a ver qué va a pasar en las noticias a las dos con nuestra querida Cristal. Al regresar, celebramos que es viernes con, miren, ¡Shot! 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 ¡Eremanas! Esta semana celebramos el Día Mundial de la Alegría. Una fecha creada en el 2012 para sentirnos contentos, animados y con ganas de cumplir nuestras metas. Por eso, las canciones de los Shots son las que nos suben el ánimo y nos hacen sentirnos bien, pero bien, felipes y con tenis. ¡Uyú! Y entonces... con canciones que nos hacen sentir feliz. ¿Qué va a pasar? Va a sonar una canción, pero ustedes dos las siento muy tristes, muy solas, muy todo. Entonces, por eso, necesito... Mariana también. Necesito música de Gordonet, por favor, ¡ay, marido! Ok. Hermanas, ¿qué va a pasar? Va a sonar una canción. A lo largo de todo el foro hay papeles pegados con nombres de los intérpretes de dicha canción. Cuando escuchen la canción, tienen que correr a agarrar el papel correspondiente y traérmelo y pegármelo en la trompa del pato. Ok. Ahí lo ponen y ahí garantizamos. ¡Qué creativo! Quien tenga menos puntos paga tacos, incluido Maritza. Así que pónganse pilas en una, dos, tres, suéltala. Por favor, ¿de quién? De Queen. Ok. Esto estuvo bien hecho. ¡Nombre! ¿Y qué hay que hacer? ¡Nombre! Ya, ya, yo. Pues, Trita, para que vieran qué fácil es. Es muy fácil. Es muy divertido. Escuchar. ¡Es divertido! Solamente es escuchar y traer el nombre. Pero de trayecto a lo que la persona trae el nombre, hermanos, le pueden arrebatarla, pueden impedir, le pueden quitar. No, no, no. A mí que no me toquen. A mí que no me toquen. Pueden sacar el aire. ¡Ay, qué mierda! Sí. Y todo lo que sea, ponderle para acá y no pagar los tacos. ¡Ya quiero ir! ¡La siguiente! Atrás de mí. ¡Muy bien! Maritza. Juan Gabriel. ¡Shotani! Hermano, sí quita papeles porque te vas a pagar tacos. Así que yo que tú me ponía más y no te van a apoyar el Estado. ¡Ay, ya hay que pagar en tacos! A ver, el Estado, el Estado va a apoyar a Maritza. ¿No era solo por la atención? Apagar los tacos. Por el momento. Así que, punte pilas, vamos con la siguiente, por favor. Cálmate, cálmate. ¡Yujo! Es que si no hay nada que trae. ¿Alguien le dice? Es cierto y agradezco. producción. ¡Shot, por favor. Producción, suelte la siguiente. Ya me canté. La felicidad con Ani, de Abba. Muy bien, hermana, otro. A mí me quedó más cerca, pero no lo puedo... Ok. No. Vamos a hacer un cambio. Ani, te siento que estás cansada. Siéntate, por favor, hermana. Mariana, Maritza, a partir de este momento... No, 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 no. No se diría. Mariana y Maritza van a correr por las canciones. No se vale. Esto es arbitrario. Esto es una democracia. Mariana, ¿estás en contra de Dios? ¡Au! ¡No! No, 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 no. Mariana y Maritza, suena la canción y corren por ella. Esto ha sido injusto. Esto ha sido injusto. Estaba fuera del alcance de mi visión, de mi área visual. ¡Ay! Sin Yolanda, Maritza. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí. Maritza, ven aquí, Ani. Sí. ¿Dónde se veía el Farrell Williams? En el tiburón. ¿Lo ves desde aquí? ¿Tienen que correr a buscar, hermana? ¿Lo ves desde aquí, Maritza? No. ¿Me aconsees? No, se trata de que corran a buscar... Miren, la siguiente, por favor. En las plantas está The Rolling Stones. La siguiente, por favor. Por si quieren, yo les cuento. Pues se ocupan. Desde aquí. ¡No se ve! Este juego está mañado. ¡No! ¡Este juego está padrísimo! No hay manera. Si movieras las piernitas, sabrías que no. Sabrías que sí hay oportunidad. ¿Este juego está mañado? ¿Este juego está mañado, Mariana? ¿Respuesta de redes? Sí, respuesta de redes. ¿La separación que... Mariana y Rústico. ¿Qué tirrajo, por favor? De nuevo y con esa alegría... ¡Con el Rústico! ¡Ya no! ¡El Rústico no! No lo supera. El que gana pierde, Ani trae los tacos. ¡No! Llebre gana... ¡Sub pliers! ¡Suscríbete!